Música Su estado en Michoacán, en San Bartolo nacido Gerardo lleva por nombre y Cortés es su apellido Nació un 5 de julio del 82 mi amigo Música Un atajo color negra y una nueve en su cintura Nació curado de espanto, no le teme a las alturas Como todo un michoacano, al cien disfruta la vida Música Desde Morro se cruzó, a los Estados Unidos Lavando platos el compa, así inició su destino Ahora es su propio patrón, en la construcción el primo Y saludos para los amigos de San Bartolo Nunca se le ha visto el cobre, eso lo tiene muy claro Con orgullo siempre dice, cien por ciento michoacano Música Le gustan los jaripeos, y tomarse unas cervezas Escuchando sus corridos, y que no pare la fiesta Amigos digan salud, y que no eran las tristezas Música Su hermano Juan es su ejemplo, porque siempre están unidos Un orgullo para el Jeras, porque es su hermano y su amigo Música Música